Hoy vamos a vivir el día a día del coto de pesca de las mariquillas, una actividad que comienza cargando las truchas en la piscifactoría El Cercalejo. Loli, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero de todo es llenar este depósito de agua para echar las truchas. ¿Cuánto cabe en este bidón? Pues unos mil litros. El segundo paso, Lucilo, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a proceder a abrir el oxígeno para que los peces lleguen vivos a destino. ¿Esto dónde tiene que estar? Esto tiene que estar unos tres litros por minuto para la cantidad de kilos que ya se lleva. Si tuviéramos que poner más kilos, pues iríamos subiendo. Podríamos llegar hasta 25 kilos. Ah, entonces ahora mismo, ¿correcto? Correcto. Una vez que tenemos el agua y el oxígeno, vamos a cargar las truchas. Las truchas, sí. Venga, Loli, vamos. Cristian, ¿dónde estamos ahora? Pues estamos en la parte de carga de cotos. Tenemos aquí un apartado, como veis, y vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer, ¿qué es? Pues vamos a echar un poquito de pienso, que normalmente están unos días sin comer, para que en el viaje y tal no se marén. Y vamos a echarlo para que podamos echar aquí unos 25 kilos más o menos. Y de aquí a la carga. Estas truchas, ¿qué pueden pesar? Pues esta es la que se están llevando las mariquillas, tendrán un peso de medio kilo a dos kilos y medio. Y cada cuba de estas son 25 kilos más o menos. Loli, ya tenemos suficientes truchas, ¿qué hacemos? Pues nada, ahora ya nos vamos para las mariquillas. Nos encontramos ya en las mariquillas y ¿qué hacemos aquí? Pues nada, ahora procedemos a soltar las truchas que hemos traído. Y nada, pues las soltamos por estos tubillos que hay aquí, le echamos un poquito de agua primero, para que la trucha no sufra, no se haga daño, y ya las vamos soltando en función de los puestos que tenemos. Y ya las truchas ya van donde quieren. Sí, ellas sí. Nada más que se quedan. Ahora van a caer las truchas al río, por ahí, por ese tubo. Bueno, Pepe, ahora que ya hay truchas en el río, tendremos que pescar un poquito, ¿no? Hay que pillar alguna, porque si no, que se noten los pescadores buenos. Explícame entonces cómo va esto. Sí, esto es el control intensivo de pesca, estamos en las mariquillas, ¿vale? La pesca durante el fin de semana es con muerte, viene sábado y domingo, y sin muerte de lunes a jueves. ¿Y tú cuál practicas? Yo pesco sin muerte. Me parece que no pica, no era hora de esperar. Ahora vamos a esperar, esto es paciencia, la pesca es paciencia, nada más. Muy bien, ¿quieres que pruebe? Sí, claro, por supuesto, toma. Venga, vamos a ver cómo se me da. Pepe, yo creo que he picado algo, ¿eh? Arrímala para acá, que la saco. ¿Qué tengo que hacer, qué tengo que hacer? Tú arrímala para acá. Pepe, qué nervios. Vale, no lees más, ahora levanta, levanta. ¡La tenemos! La tenemos, la tenemos. Ahora como es sin muerte, la tenemos. Ahora le volvemos al agua, levanta la caña. Venga, pues la vamos a soltar y a despedir este reportaje. Adiós, chica.